Música Malú, ya nos llegaron los chocolates Ya nos llegaron Gracias, gracias Entre medio de todo esto de estar haciendo mis papeles También he estado haciendo esto Es uno de mis primeros muebles en sí Tomado para que se vea, para que se vea Ya bueno, ahí creo que, ya, no importa Es uno de mis primeros muebles que hago porque Si no lo he dicho, creo que no lo he dicho Aparte de estudiar radiovisual, he estudiado carpintería industrial He hecho un taburete, pero he hecho un taburete en clase O sea, yo hice cenefa, otro hizo patas, otro hizo la tapa O sea, cada uno hacía una parte de una manera de estudiarle que hacía 70, 80 piezas, ¿no? Cada uno hizo dos taburetes Pero ese es un mueble que nuestro profesor nos estuvo ayudando a hacer Obviamente ese mueble tiene un muy buen acabado Muy buen trabajo en todo Pero este Este es mi primer mueble Mi primer mueble en sí Y eso es lo que me gusta O sea, eso es lo que creo que me gusta de él O sea, no está tan bien hecho como digamos No tiene un muy buen ángulo Lo até con dos pernos, ahí no se ven nada Ahí hay dos pernos que son los que sujetan esto El respaldar Entonces yo puedo Si, como yo tengo que subirlo por escaleras Porque esto lo estoy haciendo para mi cuarto Si yo lo quiero subir Saco el respaldar Y ya estuvo No es nada más, digamos, ¿no? Y también he tenido unos dolores de espalda Muy graves porque yo no tengo donde trabajar Entonces trabajo en el piso Y tengo que estar muy agachado Y como soy alto tengo que estar muy muy agachado Tengo unos dolores de espalda bastante graves Así que eso también no me duele tanto Porque veo el producto finalizado O sea, casi finalizado Lo único que le falta Porque no lo voy a barnizar ni nada Lo único que le falta Es ponerle un cojínzote acá Un cojín Y otro acá Santa María Santa María La música yo le puse Otra Saluda a mi canal, ¿ya? ¿Qué? Sí, hola a mi canal Un saludo a tu canal ¿Cómo se llama tu canal? Juan Sánchez ¿Cómo podés confundirte Juan y Julio? Julio es el nombre más común en Santa Cruz, creo Un saludo a Julio Sánchez Sigan adelante Y suscríbanse a mi canal también Me da flojera poner tu canal en mi descripción Así que lo dejan en un comentario Y de ahí ya lo copio y lo pego Porque me da flojera ir por el URL Y así me das el comentario también Dale Bueno, ya Ya estuve con muchos vlogs Y ya pagué mi inscripción al Red Awards Entonces voy a poder Y ahora estoy en la plaza Y todo el mundo me da O sea, ya tengo mi ida confirmada Y bueno Vamos a ver qué pasa No creen que haya gente que venga a Bolivia como visita Porque en general para la gente de Bolivia No No? Ya, ok Sí, sí No es demasiado Voy a bojar cara O Rosy Ok 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 No es esto Gracias por ver el video.